Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, que estén listos y preparados para comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Hoy vamos a realizar una actividad en el área de psicomotricidad. Pero antes, vamos a tener presentes nuestros dos acuerdos que están por aquí arriba. El primero es permanecer atentos a las clases virtuales. El segundo acuerdo es tener un espacio y también tus materiales para que puedas realizar todas estas actividades. ¿Y hoy qué día será hoy? Si ayer fue jueves, hoy es viernes. Viernes 14 de agosto del 2020, chicos y chicas. Y hoy viernes también es un día nublado. Cuando es un día nublado, tenemos que ponernos, usar ropa abrigadora, ¿cierto? Muy bien, chicos y chicas. Hoy vamos a realizar el trazo horizontal. Vamos a usar una adecuada presión del lápiz y también una direccionalidad para poder realizar este trazo de manera horizontal. Lo primero que vamos a hacer es imitar y aprender los movimientos de esta dinámica que ustedes ya la saben que es cuentos y juegos con los dedos. Por aquí vamos a usar nuestras manitos y nuestros dedos para poder realizar esta dinámica. Así es que ustedes en casa también vamos a trabajar con nuestras manitos. Y esta dinámica empieza así. En esta roca vive Pig y en esta roca vive Pug. Pig y Pug son buenos amigos, aunque a veces se acarician, otras veces se pelean. Pero lo que más les gusta hacer a Pig y a Pug es coger sus martillos, tiqui-taca, 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 en la piedra, sobre la roca. Tiqui-taca, tiqui-taca, en la piedra, sobre la roca. Con martillo estos hermanitos trabajan rápido, 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 despacito, despacito. Y cuando ya los queremos ver, se escondieron, se van a esconder. Muy bien, chicos y chicas, esta fue nuestra dinámica de Pig y Pug. Muy bien. Ahora lo que vamos a realizar es el trazo horizontal. Pero primero vamos a ir modelando plastilina. Miren, por aquí yo tengo plastilina. Voy a sacar una plastilina y voy a ir realizando el modelado. Voy a hacer un gusano. Un gusano, pueden realizar un gusano muy largo, si ustedes desean, un gusano corto. Yo por aquí ya he realizado mi gusano que está por aquí. Y este gusanito va a ir caminando por los trazos que están por aquí detrás, por los trazos horizontales. Listo, chicos. Entonces, por aquí ya tengo a mi gusanito de plastilina. Y voy a ayudar a este gusanito a caminar por las pistas que están por aquí, que tienen forma de un trazo horizontal. Miren, por aquí tengo una pista que tiene el trazo horizontal de color plateado. Y por aquí tengo otra pista más de color rojo. También está en esta dirección horizontal. Y mi gusanito que está por aquí de color verde va a ir caminando por esta pista horizontal. Miren, chicos y chicas, va a ir caminando y también va a ir caminando por el otro recorrido que tiene la forma de un trazo horizontal. Muy bien. Hasta llegar al final. Excelente. Muy bien. Bien, mi gusanito recorrió estos dos caminos que tienen la forma de un camino horizontal. De esta manera. Muy bien, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es realizar los trazos de la ficha que ustedes ya la van a tener con plumón. Con plumón de pizarra. Y para ello vamos a utilizar una mica también. Les voy a enseñar. Por aquí tengo ya mi material listo. Miren, por aquí está mi ficha y mi plumón de pizarra. ¿Qué es lo que yo voy a realizar, chicos y chicas? Vamos a realizar este trazo, pero con este plumón de pizarra. En una mica. Mi hoja está dentro de una mica. De esta manera la vamos a realizar. Muy bien, chicos. Ya por aquí tengo mi ficha que va a estar dentro de una mica con mi plumón de pizarra. Y voy a realizar este trazo de manera horizontal. Así como lo estoy realizando. Por aquí, miren, voy a hacer mi hoja para que ustedes puedan apreciar mejor. Con mi plumón voy a coger. Recuerda cómo coger correctamente tu plumón. Y vamos a ir realizando este trazo de esta manera, horizontal. ¿Está bien? Estamos trabajando el trazo horizontal. Así, de esta forma, despacio, hasta poder realizar todos los trazos de manera horizontal. De esta forma. Muy bien. Una vez culminada esta actividad, vamos a realizar igual. Vamos a realizar trazos, pero esta vez con un lápiz en las líneas horizontales de nuestra ficha. Miren, por aquí está mi ficha. Y voy a realizarlo con un lápiz. Por aquí está mi lápiz. Y vamos a realizarlo ahora de frente en la ficha. Nuestros trazos horizontales de esta manera. Voy a coger mi lápiz y vamos a realizar este trazo de manera horizontal. Así, de esta forma, despacio. Recuerda que estamos trabajando trazos horizontales. Muy bien, tú lo tienes que hacer sobre tu mesa. Yo lo estoy haciendo de esta forma para que todos ustedes puedan apreciarlo mejor. Pero tú lo tienes que trabajar en la mesa de esta forma. Muy bien, chicos y chicas. Y así quedó mi ficha de trazos horizontales de esta manera. Por aquí tengo que todavía terminar. Miren así, mis fichas realizando los trazos horizontales. Listo. Y así voy a ir culminando, chicos y chicas, mi actividad de hoy que fue acerca de los trazos horizontales. Hemos realizado actividades también con nuestros plumones de trazos horizontales. Espero que les haya gustado esta actividad. Que realicen sus fichas también, que las voy a enviar con lápiz. Recuerden la posición correcta de coger mi lápiz, mi dedo pulgar, mi dedo índice. Recuerda la posición de la pinza, que tanto lo hemos practicado, ¿cierto? Con muchos materiales. Ahora es momento de poder trabajarlo con nuestro lápiz concentrado, haciéndolo despacio, con calma, para que te pueda salir genial. Muy bien, chicos y chicas, nos vemos.